de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Ángel Zona Rosa, detuvieron a cuatro individuos por homicidio y lesiones en la Delegación Cuauhtémoc. Cerca de las 23.15 horas del día de ayer, 12 de marzo del 2017, se reportaron detonaciones en un establecimiento de bebidas alcohólicas ubicada en la avenida Florencia, Colonia Juárez, por lo que policías Pie-Tierra, así como en patrulla, se acercaron al lugar. De acuerdo al reporte, al arribar al lugar de los hechos, los policías preventivos se percataron de que cuatro hombres huían con pistola en mano, por lo que inició una persecución que concluyó en la calle Londres, con la detención de cuatro individuos con tres armas de fuego. Las armas aseguradas son una pistola tipo escuadra automática con un cargador y siete cartuchos útiles, una pistola tipo escuadra calibre .380 con un cartucho útil y un cartucho percutido, así como una ojiva de casquillana del callón. Un revólver calibre .32 especial con cuatro cartuchos útiles. Simultáneamente, se solicitó el apoyo de unidades médicas, ya que en el lugar se encontraban tres personas lesionadas. Un hombre de 40 años fue trasladado al hospital Rubén Leñero, con lesiones en el muslo de la pierna derecha. Otro individuo de 27 años, quien presentaba una herida en el brazo izquierdo, fue trasladado a un hospital particular, mientras que otro hombre de entre 35 y 40 años falleció. Conforme al protocolo de actuación policial, a los detenidos de 22, 23, 30 y 32 años, se les comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar algún familiar de su detención por parte de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, CUH2. Por otra parte, por instrucciones del licenciado Iram Almede Estrada, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina inició una carpeta de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos, luego de que reporteros que cubrían los hechos se vieron impedidos a realizar adecuadamente su labor periodística. La SSP informa que no permitirá impunidad en cualquier tipo de acción que atente contra la libertad de expresión y contra la labor periodística. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición el teléfono de la unidad de contacto del secretario 5208-9898 y su cuenta de Twitter arroba UCS-CDMX para atender denuncias y ofrecer apoyo de seguridad. Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pusieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia capitalina a los imputados de 22, 23, 30 y 32 años de edad, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Cuauhtémoc 2 inició carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y lesiones por disparo de arma de fuego. Derivado de los trabajos de inteligencia y gabinete de la Policía de Investigación, se conoció que los imputados de 22 y 32 años tienen descendientes penales por el ilícito deportación de arma de fuego. El primero estuvo preso en el año 2007, mientras que el implicado de 23 años está relacionado con dos averiguaciones previas por lesiones dolosas en 2011 y robo a negocio con violencia en 2016. A fin de recabar los datos de prueba necesarios para determinar la participación de los detenidos en la agresión, como parte de las diligencias practicadas, se dio intervención a elementos de la Policía de Investigación, así como a peritos en materia de fotografía criminalística y química forense. Asimismo, se giró un oficio al Centro de Comando y Control C2 Centro con la finalidad de analizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia y establecer el grado de participación de los inculpados en el evento delictivo. Con este propósito, el inmueble donde ocurrieron los hechos también quedó asegurado hasta en tanto se concluyen las diligencias ministeriales. También quedaron aseguradas por el representante social, tres armas de fuego de diferentes calibres, cada una con un cargador y cartuchos útiles y una pistola 9 milímetros, la cual presenta desabastecimiento en su número de serie. El representante social se entrevistará además a dos hombres que resultaron lesionados en el incidente. Uno de ellos ya fue dado de alta, por lo que se recabará su testimonio en las próximas horas y el otro permanece aún hospitalizado. Otros testigos de los hechos entrevistados por el agente del Ministerio Público refirieron que alrededor de las 23.13 horas arribaron a las afueras del bar entre siete y ocho personas, quienes quisieron ingresar, pero uno de ellos discutió con el personal de seguridad y sus cómplices comenzaron a disparar. Por ello, agentes investigadores realizan tareas de gabinete y campo para ubicar a otros probables participantes, entre ellos a una mujer que presuntamente proporcionó dos armas de fuego a los imputados. Respecto a los detenidos, al reunirse todos los elementos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitará audiencia inicial a un juez de control para judicializar la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de arma de fuego, a fin de lograr que los imputados sean vinculados a proceso. De encontrarse penalmente responsables por este delito, los probables participantes podrán alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión, de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal de la Ciudad de México. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícito y evitar impunidad en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México. La dependencia exhorta a quien haya sido víctima de los imputados los denuncian a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, ubicado en Aldama y Luis Donaldo Colosio, Colonia Guerrero, a los teléfonos 5346-8156 y 5346-8168, o al correo electrónico cbarrerag arroba pgjdf.gov.mx. Este es un tema relevante que se nos instruyó presentar por su importancia a la sociedad. Gracias por ver el video.